artículo aquí estamos con este caro estamos viendo a ver si lo tratamos o lo vende el señor y nosotros paramos aquí y vamos para Washington las tocadas estamos viendo el motor ¿cuánto? te lo da en 180 con 3 motor ya le dije que 20 menos 180 mil? 180 mil es mucho más coco coco agárralo mira 180 mil dólares esta frío y ahorita le vamos a decir no la gente esta bien el color todo oye pero como corren estos en el frío no pues igual no 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 pero osea hay carros que corren recio que traen buenos mira esta bien chingo corre a 180 mil millas si? trae una cobra no esta bien chingo a ver si que si se lo voy a agarrar pero mira todos los colores los colores esta bien tiene que 170 y los agarran ah mejor le digo 150 no es que si esta chingo y es para dos pasajeros para andar yo y cargar aqui a una novia jaja no te creas esta bien chingo bien chingo esta chingo esta chingo es estándar no? me imagino yo parece es estándar no? y te di una cosa mas que una vez maneje un estándar sin saber y me lo aventé ah nomas me enseñe a volar ahí todo esta chingo los colores la neta la neta esta super chido el carrito el colores ah esta bien chingo imagina que si hubiera sido un color como amarillo o verde amarillo de ese tipo o azul o rojo tambien estaria chido ah? pero estos colores el trase verde como ves esto? pego el motor trae dos motores digo que trae dos motores digo que trae dos motores tengo otros dos motores exces pero este es uno nomas? ah te vende con dos con otro Ford? si quieres los otros es mas barato ah y porque tendra varios? por si se frega uno o yo creo que le pongo los motores o le pongo el otro me esta convenciendo ahorita lo miramos cuando arremangó y ta 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 corriendo la pena para hacer lo que le de pero no esta ahorita donde andara? se fue se pasa pero yo creo que ya no esta resaliendo digo que ahorita no vamos a hacer lo que que nos lo care un poquito no tiene tapa eh? no no osea que si te agarra el agua ya pero por eso tiene los asientos para el agua que? estos asientos son para armas estos de El Somoca no le hacen no importa tito? nunca chiquitel Sí, está chingando. Ya, 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 ya. Vamos a ver dónde vamos. ¡Muchas! 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 ¡Ya me enamoré de este carro! ¿Está bien? Ahorita le voy a pedir que nos dé el número y a ver qué se puede hacer. Voy a conseguir, voy a pedir prestado para comprárselo. ¡Corre a 210 millas! Ahí nos vemos en otro video. Vamos a ver si hacemos Disney aquí con el Señor. A ver si nos lo fijan pagos. A ver si conseguimos por ahí para comprarse. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros videos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos Asadón de Palo.